Buenas noches. Soy el agente Mou. Antes de nada pido disculpas por darles la espalda. Pero ante historias como la que hoy les traigo, siento asco de la sociedad en la que vivo. Y en particular de las personas y redes sociales que mantienen, que la violencia solo se ejerce contra las mujeres. Esta historia es real, los nombres y fechas se han cambiado para preservar su intimidad. Crónica de un hombre maltratado que juró que jamás pegaría a una mujer. Ni se te ocurra tocarla. Ni se te ocurra tocarla, estas palabras llenaban la mente de Manuel, mientras su esposa Rosa, lo llenaba de golpes. Manuel, corpulento, fuerte, sobrio, pudo aguantar la lluvia de puñetados de Rosa, que volvía borracha y despechada de una noche loca. Septiembre de 2008. Llevaban tres años casados y quince juntos. Tres hijos. Fue el principio del fin. La historia de Manuel, es dura, y jodidamente larga. De hecho, aún no ha acabado del todo. ¿Que como cojones puede una mujer maltratar a un hombre? ¿Os preguntaréis? El 28 de septiembre de 2008 la pareja ya no pasaba tanto tiempo junta, se distanciaron. Aquella noche habían ido a un concierto, luego fueron a una discoteca. Ella bebió y se puso a coquetear con otro. Él, optó por largarse. Quizás Rosa, lo que quería es que su marido peleara por ella. Cuando volvió a casa, tres horas después, sus gritos despertaron a Manuel. Hijo de la gran puta, le decía. Se le subió encima, él estaba en la cama y se lió a hostias con Manuel. Él, lo único que hizo fue sujetarla. Fue la primera bronca importante, tras la cual intentaron rehacer la convivencia. Fueron a un consejero matrimonial, pero la cosa no iba bien. En diciembre decidieron separarse. Al día siguiente le denunció por malos tratos, por la bronca de aquella noche de septiembre. Pero en el juicio rectificó, y se desdijo. A todo esto Manuel, había sido detenido y fichado. No pasó por prisión porque era evidente que todo aquello era falso. En el juicio, Rosa, admitió que le denunció porque estaba enfadada, y el abogado le sugirió que lo exagerara todo. El fiscal pidió que se la acusara de falso testimonio, pero el juez no lo hizo. Pero como pasa en tantas parejas que se caen a trozos, a pesar de todo, volvieron a vivir juntos. Ella ha sido la mujer de su vida. Pasó mucho tiempo enamorado, con esperanzas de recuperarla. Un día él descubre una factura de un fin de semana en un hotel. Huele a cuernos. Discuten. Ella se lanza sobre él y le golpea sin piedad. Ni se te ocurra tocarla, ni se te ocurra tocarla, piensa, mientras ella le calza a hostias. Un parte médico evidencia las lesiones en el cuello y en los brazos. Manuel, resistió. No se defendió. Era el 10 de mayo de 2009. La paliza aún está pendiente de juicio. El fiscal pide un año de cárcel para Rosa. A todo esto los jueces dicen que Rosa se quede con la casa y la guarda y custodia de los niños y con una pensión para ellos de 1700 euros. Un día su hija de 11 años suelta la bomba. No quiero vivir con mamá. Le dijo. Y se le pusieron los pelos de punta cuando le describió que aquella casa era como Sodoma y Gomorra. Y añade. Hombres diferentes, salía por las noches, llegaba borracha, y la canguro tuvo que llevarse una vez a los niños a su casa porque en la de sus hijos no había gas. Se fue a la oficina de defensa de los derechos de los menores. Le aconsejaron que lo sacara de allí. El 7 de junio de 2009 Manuel, volvió a recibir una visita. Cuando iba a buscar a sus hijos al colegio dos sicarios amigos de Rosa, le dieron una paliza en la calle. Delante de sus hijos. ¿Que como puede una mujer maltratar a un hombre? ¿Os volveréis a preguntar? Pues porque hay hombres que jamás pegarían a una mujer. O porque ella trae sicarios para que lo hagan, o, es el nuevo novio, el que le da una paliza al ex. Pero claro que sucede. Manuel, es una prueba de que el maltrato a los hombres existe, por mucho que un jodido sector de nuestra sociedad no quiera verlo. Manuel es un tipo grande y fuerte. Él jamás pegaría a una mujer. Y ha tenido oportunidades para incumplir su forma de pensar. Ahora espera no tener que volver a pasar por esa prueba. En la actualidad Manuel intenta sobrevivir como puede, ya que las secuelas psicológicas le están pasando factura. ¡Gracias!